Buenas tardes compañeros y compañeras, me congratula que esta iniciativa se presente en esta fecha precisamente el día que se someterá a votación el nombramiento del titular de la Auditoría Superior de la Federación porque la propuesta que se presenta tiene que ver con este procedimiento y con este nombramiento. En diciembre del año 2000 es creada la Auditoría Superior de la Federación como un órgano técnico y especializado de esta Cámara de Diputados, con autonomía de gestión y autonomía técnica, por supuesto. Su principal objetivo, como todos sabemos, es fiscalizar los recursos públicos federales de los poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos, los estados, los municipios y en general toda entidad, persona física o moral, pública o privada que haya recibido y ejerza recursos públicos. Nuestra Constitución establece claramente las atribuciones de este órgano y la principal es fiscalizar la cuenta de la Hacienda Pública. Esto lo hace a través de la Comisión y la revisión es a cargo de esta Cámara también. En este sentido, se han establecido ejes estratégicos para mantener que la Auditoría Superior de la Federación sea una institución sólida, confiable, neutral y objetiva, que contribuya a dar soluciones a adversos problemas estructurales de nuestro país. Asimismo, también para poder identificar oportunidades para mejorar el desempeño de las instituciones públicas y todo aquel que use y maneje algún recurso público. Es por ello que tenemos nosotros en esta Cámara la gran responsabilidad de nombrar al titular de esta auditoría. Es una facultad que está regulada en la Ley de Fiscalización, donde se establece de manera clara cuál será el procedimiento que se llevará a cabo. Y en consecuencia, es a esta legislatura que nos tocó esa responsabilidad toda vez que en diciembre del año pasado, como todos sabemos, terminó el cargo de él, que fue hasta entonces titular de la Auditoría Superior de la Federación. El 15 de marzo, llevamos dos meses y medio sin un titular, en una responsabilidad de las más altas de este país, en un sistema que forma parte de un sistema nacional anticorrupción. Nos congratula que hoy se someta a votación ya este nombramiento, porque es un órgano que evidentemente no puede estar acéfalo por la alta responsabilidad que le toca. Pero en virtud de este retraso, debido a la falta de consensos en los grupos parlamentarios, es que la propuesta que se presenta el día de hoy, tiene que ver con establecer plazos. Plazos para que la convocatoria que se presenta por parte de la Comisión para lanzar este procedimiento, tenga una fecha clara. Asimismo, se establezca una fecha para que se someta este dictamen a consideración del órgano correspondiente, que en este caso sería la Junta de Coordinación Política, y de esta manera acotar y de alguna manera ejercer presión, para que no se deje hasta el final de un periodo una responsabilidad tan grande como es este nombramiento. Creemos que es necesario establecer de una manera clara y específica estos plazos, para que legalmente esté una convocatoria y también para que la terna sea propuesta y sea dictaminada en tiempo. Es por eso que someto a consideración de este pleno la iniciativa para establecer estos plazos específicos que se han mencionado. En mi grupo parlamentario, en el Partido Verde, estamos convencidos que el Sistema Nacional Anticorrupción es una herramienta indispensable para dar combate a la corrupción. Hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas para que la votación que se llevará a cabo en un momento, ejerzamos esta responsabilidad y ojalá que el día de hoy nos vayamos todos teniendo un titular en la Auditoría Superior de la Federación. Tenemos ya una terna con tres perfiles que fueron completamente consensuados en el trabajo que se realizó a realizar las 41 entrevistas de los aspirantes. Todo ese trabajo ya se realizó. Lo único que nos falta ya de hoy es hacer la designación correspondiente en esa votación, que es con mayoría calificada. Es cuanto, Presidenta.